Hace poco, y leyendo en internet, que el presidente de los Estados Unidos había autorizado la explotación parcial de las reservas petrolíferas en Alaska, en parte debido a los altos precios que devenga el barril de petróleo en la actualidad, nos vino a la mente el caso de un país europeo que fue víctima de una insólita estafa vinculada al valioso combustible fósil. Onda, la superestación, presenta Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Una producción nacional independiente de Rafael Silva Certificado número 3664 En 1976, el gobierno de Francia, muy preocupado por el violento aumento en los precios petroleros que habían saltado de 12 a 20 dólares por barril, vio con gran beneplácito un oportuno proyecto que habían presentado a la ELF, entidad petroleras francesa, los empresarios en hidrocarburos Aldo Bonasoli y el conde Alain de Villegas Según confiaron a los directivos de la ELF Aquitain, habían desarrollado un extraordinario artefacto electrónico que, instalado en un avión, podía detectar con precisión la existencia de yacimientos petrolíferos aún en zonas geográficas insospechadas Entusiasmados, los ejecutivos informaron del asunto al entonces presidente Valeriy Giscard de Stone advirtiéndole que todo debía ser manejado con el mayor sigilo y confidencialidad Poco después, un pequeño y muy selecto grupo de funcionarios gubernamentales y petroleros abordaban un avión equipado con el sofisticado aparataje detector denominado Delta Omega Y fue así como, eventualmente, y justo cuando la aeronave cruzaba por una región en la cual existían probados yacimientos petrolíferos, el equipo a bordo de inmediato comenzó a funcionar Emitiendo ruidos electrónicos y con luces parpadeantes alrededor de un monitor en el cual aparecían proyectados esquemas geológicos y vistosos gráficos en constante progresión Dos científicos, al servicio de Bonasoli y de Villegas, hicieron una enrevesada explicación a los funcionarios de la ELF, con términos sumamente especializados, entre los cuales sobresalían palabras como ondas gravitatorias, gravedad, placas tectónicas, domos e hidrólisis Por insólito que parezca, aquellos directivos petroleros aceptaron tal jerigónza tecnológica pues, increíblemente, no habían invitado a técnicos o ingenieros de su propia empresa a presenciar la demostración Más asombroso aún Y por recomendación suya, el presidente Giscard Están autorizó que la estatal petrolera firmara un primer contrato con Bonasoli y de Villegas por 80 millones de dólares Suma asombrosa en 1976 y si a eso vamos, también hoy día De acuerdo con los términos del mismo, la ELF tendría absoluta exclusividad en el uso de los impresionantes aparatos detectores, pero sin derecho a compartirlos con otros países o a conocer detalles técnicos de los mismos, incluyendo en esa prohibición a los propios ingenieros de la empresa petrolera Así cueste creerlo tan absurdos términos fueron aceptados y los vuelos experimentales continuaron durante 1977 hasta que y en vista de la falta de resultados concretos el gobierno y los directivos de la ELF al fin comenzaron a sospechar de que algo andaba mal en aquel negocio exigiendo que se permitiera a sus técnicos examinar los aparatos Estos a su vez contrataron a Gilles Horowitz en aquel entonces jefe de investigaciones de la entidad atómica de Francia y este fue quien puso al descubierto el bochornoso fraude que costó al estado francés más de 130 millones de dólares Para entonces, Bonasoli y de Villegas habían desaparecido y cuando François Mitterrand asumió la presidencia ya los medios habían divulgado los detalles del colosal engaño que, eventualmente, obligó al gobierno a reestructurar por completo a todo el plantel directivo de la ELF a Guitain Un clásico afer que a nadie habría extrañado de haber ocurrido en el más subdesarrollado país del tercer mundo pero impensable en una nación preeminente de Europa como Francia Onda, la superestación